Suscríbete, dale like y comenta. Hola, hola, bienvenidos a todos a Nata Café. Gracias por estar en este video el día de hoy. Le doy la bienvenida a las personas que no me conocen. Mi nombre es Nata y te invito a suscribirte a este canal. Estoy muy feliz hoy porque les mostraré este destino tan maravilloso que conocí ya hace un tiempo, no muy lejano. Un país maravilloso que se llama Turquía, lleno de aventura y tradición, emblemático por su gastronomía y religión, entre otras cosas. Exactamente les hablaré de la ciudad de Estambul. El aeropuerto internacional Ataturk de Estambul es un aeropuerto internacional en el Distrito Europeo de Arnavutkoy, de la ciudad turca de Estambul. El aeropuerto ha sido diseñado como el mayor del mundo con una capacidad de hasta 150 millones de pasajeros al año, ampliables en el futuro hasta los 200 millones. Estambul es la ciudad más poblada de Turquía y el centro histórico, cultural y económico del país. Fue sucesivamente capital de estados soberanos como el Imperio Romano, el Imperio Bizantino, el Imperio Latino y el Imperio Otomano. Es una ciudad transcontinental ubicada en el Estrecho del Pósforo que separa Europa y Asia entre el Mar de Mármara y el Mar Negro. Con más de 15 millones de habitantes, es una de las ciudades más pobladas del mundo y la más poblada de Europa. La mayor parte de la población es de religión musulmana. Es también la capital administrativa de la provincia de Constantinopla que cubre 27 distritos. El nombre de Estambul, usado de forma no oficial desde hacía varios siglos en el país, fue oficializado el 28 de marzo de 1930 en sustitución de Constantinopla. Aquí les muestro un poco del hotel donde nos hospedamos, se llama Zeynep Hotel. Les muestro las callejuelas del hotel, como toda la infraestructura de cómo es un hotel en Turquía, la decoración de los espejos, la silla. Para ellos esto es algo muy lujoso y muy tradicional también en sus casas. Todo como chapado en oro. Obviamente esto no es oro, pero algo representativo como que sea todo dorado y del siglo pasado. También muestro aquí la fachada del hotel. Muy cómodo, muy buen servicio. Muy lindo las callejuelas cerca al hotel. Esto es la parte europea de Turquía. Hice como algunas tomas de lo que estaba cerca de nosotros del hotel. Y aquí les muestro la llamada a los musulmanes para que vayan a la mezquita. Esta es la mezquita azul. El llamado lo hacen de tres a cinco veces al día y los musulmanes van a las mezquitas para poder orar y pedirle alá, que así llaman a Dios. Es el mismo Dios en general, pero ellos le dicen alá. Esta es una parte muy concurrida de donde nos quedamos, llena de restaurantes, de comercio. Muy, muy lindo. De verdad, les recomiendo quedarse en esta parte europea, que es un poco más antigua y más tradicional. Todo es muy tradicional, pero esto es como que más tradicional y además es donde queda la mezquita azul, que es un gran atractivo turístico para nosotros los extranjeros y también muy representativo para los turcos. Aunque la capital política y administrativa es Ankara, la capital de Turquía es Ankara, Estambul sigue siendo una ciudad que tiene un papel fundamental en la industria, el comercio y la cultura de Turquía. Alberga más de una docena de universidades, es el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla y es cabeza de la Iglesia Ortodoxa. Aquí estamos en uno de los sitios donde venden los famosos tapetes turcos, como pueden ver toda la variedad. Nosotros estábamos felices, además nos atendieron súper bien. Nuestro guía, que fue el que nos, digamos, programó todo el viaje, se llama Rick Van. Si quieren me pueden pedir ahí el contacto de él, se los doy con mucho gusto. Y él tiene una empresa también de alfombras, para que, por si les interesa, acá estábamos planeando nuestro viaje al Bósforo. Y acá hicimos una pequeña parada en un restaurante que queda cerca, que se llama Medusa. La pueden encontrar por Instagram, se llama Medusa. La mejor comida turca está en este restaurante. Y el mejor baklava, que es el postre típico turco. Mejor dicho, lo disfrutamos demasiado. Ya más adelante les voy a mostrar cuál es el baklava y un poco de la gastronomía turca. El hummus, bueno, todas estas hierbas que ellos utilizan, que comen demasiado, como el perejil, el yogur griego, aquí representado en este plato. También en este corto video, pues, les quiero contar que atravesamos el Bósforo, que es un estrecho que divide en dos partes la ciudad de Estambul, uniendo el mar Marmara con el Mar Negro, y que separa físicamente Asia de Europa. Nosotros estábamos en la parte europea, y que quisimos pasar a la parte de Asia. Nosotros fuimos a visitar esta ciudad en verano, que es en el primer día que visitamos Estambul. Hicimos este recorrido turístico tan representativo para personas de todo el mundo. Habían ríos de personas atravesando el Bósforo. Bueno, acá hicimos como un recorrido gastronómico y de comercio, que se vive en la parte europea, donde estas señoras, es muy típico verlas en los restaurantes, amasando la masa de los postres, de la comida representativa de ellos. También les quiero contar que la gastronomía de Turquía, digamos que se destaca también con sus desayunos. Los desayunos es lo más delicioso que hay en Turquía, aparte del kebab. A ellos les encanta reunirse en torno a una mesa repleta de cosas para desayunar, como varios tipos de queso, miel, tomates, pepinos, huevos, mermeladas, aceitunas negras, tomates en rojas con pepino, y sobre todo mucho té turco, que es muy tradicional aquí en esta parte del mundo. Acá les muestro un poco de la gastronomía, de comer muchísima verdura, granos, muchísimo pimentón, perejil. Bueno, ellos no comen, ellos comen más que todo el kebab, que es como que es carne de cordero, es la carne más consumida en Estambul, y a causa de la tradición pastoril que ha habido desde siempre en Turquía, aunque la comida que más se ha extendido, es el famoso doner kebab, el que les mostré, que doner en turco significa algo que gira, y kebab quiere decir carne asada. Estas son las vías del metro, es algo increíble porque la gente espera tranquila que pase el metro, y no se cuela, no trata como de meterse ahí, sino que obviamente paga su ticket, y se sube normal, no tiene las barreras de vidrio como aquí en Colombia, que si no ponen esas barreras, pues se meten gratis, y pues la idea es pagar, porque pues eso ayuda a la economía del país, digamos que la gente es respetuosa en estos ámbitos. Y también les muestro un poco de las calles, bueno, también nosotros vinimos en una época muy concurrida, había muchísima gente, no se podía caminar literalmente cuando fuimos a visitar el Bósforo, por estas calles no había tanta gente, pero sí había, o sea, sí se ve acá la gente por las calles, porque eran días feriados, este es el metro, como les muestro acá, es el metro muy bonito, la verdad muy lleno, nos montamos y fue un caos, era muy lleno, hicimos como todo este recorrido caminando hacia llegar a el Bósforo, que es donde íbamos a pasar a la parte asiática, conociendo toda Turquía, nos encantó, cada una de sus calles son fabulosas, aquí también, esto es un show que muestran como el oriente ahí en su show, y pues los hoteles muy lindos, súper recomendado. Bueno, acá ya íbamos llegando como a la estación de metro para tomar los ferries, para tomar los barquitos que nos llevaban a la parte asiática, como eran feriados, entonces era gratis, no nos tocaba pagar por los días feriados, digamos que esto fue un plus, pero lo malo es que había mucha gente, pero bueno, no importa, íbamos todos como latas de sardinas para poder subir a los barcos, y hacer este recorrido, las mujeres musulmanas llevaban a sus hijos en sus coches, con los bebés, bueno, los bebés en los coches, no les importaba a nadie, pisaban a las personas con sus coches, llevándose a quien pudieran, pero hablamos pues con un turco y decía que era que venía otra gente de Turquía, del país de Turquía, de otras ciudades a los días feriados, y por eso era que era tan caótico, igual valió la pena todo conocer este recorrido, este es el, pasamos al puente Bogazizi, de 1074 metros de longitud, que fue terminado en 1973, esto ya fue adentro de los barcos, el segundo puente es el Fatih Sultan Mehmet Kopruzú, que tiene una longitud de 1014 metros, que fue terminado en 1988, y se encuentra casi a 5000 kilómetros al norte del primer puente, estos puentes unen a Estambul, con las vecinas ciudades asiáticas de Uzkudar, Kadikoy, las cuales durante la segunda mitad del siglo XX, se han unido con Estambul, donde al principio del video les muestro, que íbamos pasando los puentes, también hay un túnel ferroviario, de 13.6 kilómetros, denominado Mar Maray, que cruza el estrecho, como parte del metro de Estambul, que va, va con una profundidad máxima, de 62 metros, y va sumergida por debajo del agua, y está compuesto por un tramo de unos 1.4 kilómetros, en este no pudimos montar, solamente montamos en el barco, en el ferry, por encima del mar, pero pues es algo increíble, este importante sistema ferroviario, fue inaugurado en 2013, y une el centro de Estambul, en la orilla occidental, con la urbe oriental, aquí, yo les muestro, cómo fue el recorrido, por el Bósforo, y esta es la parte asiática, el primer día, no conocimos mucho de la parte asiática, pero voy a hacer otro video, donde les voy a mostrar, que me encontré con una amiga, con la que viví un tiempo en Buenos Aires, les voy a mostrar también, en otro video, para no hacer este tan largo, ella nos mostró, la parte asiática, super linda, también les quiero contar, que la fiesta, de estos días festivos, fue la fiesta del cordero, conocida como la Pascua musulmana, que se trata, una de las fiestas, más importantes del calendario musulmán, todos los que tienen la posibilidad, viajan para reunirse, con sus familias, y disfrutar, de el cordero sacrificado, también otra fiesta, que tienen los musulmanes, o pues los turcos en general, es el noveno mes del calendario musulmán, que corresponde a los meses de agosto, o septiembre, que fue en la época que llegamos nosotros, dura 30 días, y se mantiene el ayuno, hasta la puesta del sol, también otra fiesta importante, otra feria importante, es el 10 de noviembre, que es el aniversario de la muerte, del fundador de Turquía, Ataturk, aquí les muestro un poco, un video de, desde la parte Asia Europea, que ya volvimos, del regreso de nuestro tour, y les muestro un poco, de las delicias turcas, que son estos dulces, como melcochudos, deliciosos, incluyendo el baklava, donde nosotros estábamos fascinados, comiendo y parando, más o menos, en cada restaurante, y en cada tienda, probando estas gelatinas, con maní, con almendras, con pistacho, aquí habían unas muestras, para que pudiéramos, probar cada uno, de los dulces, típicos de Turquía, de Estambul, de verdad que este viaje, es increíble, vale la pena, bueno, el idioma turco, también como dato, el idioma de Turquía, pues es el turco, y casi todo el mundo, habla inglés, y también, uno no creyera, pero hay mucha gente, que habla español, hay mucha gente, que habla español, no se sabe por qué, pero bueno, hay mucha gente, que habla español, hay como dato, curioso, la moneda, también, de, de Turquía, es la lira, TL, que es la nueva moneda, que sustituye, a la nueva lira turca, que esto se implantó, en el 2005, y acá, les estoy dando, pues más o menos, unos datos curiosos, de Turquía, esta es la mezquita, la mezquita, no perdón, la cisterna, que también es un sitio turístico, que se los mostraré, en otro video, esto es un postre turco, delicioso, y pues, la verdad, es que Turquía, es muy económico, en cuanto, aquí está falcado, nuestro jugador, colombiano, de fútbol, ahí, está jugando ahorita, en Turquía, como otro dato, curioso, y pues la verdad, es que Turquía, es económico, para ir a visitarlo, sus atracciones, son económicas, no es un destino, caro, o sea, se puede, se puede ir, lo caro, son los tiquetes, de avión, pero, digamos, que mantenerse, en Turquía, nosotros duramos, más o menos, 14 días, visitando Turquía, por eso, no les voy a mostrar, todo en este video, sino, lo voy a hacer, por partes, así como hice, el video, de las islas griegas, que lo hice, por parte, porque fueron, muchas islas, en Estambul, fue bastantes, bastantes días, entonces, también lo voy a dividir, para que ustedes, conozcan, Turquía, como yo lo conocí, los veranos, también de Estambul, son caluros, nosotros llegamos, en una época calurosa, en agosto, y con bajos niveles, de precipitación, las temperaturas, máximas diarias, superan los 30 grados, centígrados, estaba bien, bien, estaba haciendo, bastante calorcito, pero pues a mí me encanta, y las mínimas, no bajan, de los 20 grados, las noches, son realmente, agradables, y Estambul, es un destino, demasiado, hermoso, y, vale la pena, conocerlo, vale la pena, que vayan, que se ahorren, esos pesos, para que conozcan, este, este país, maravilloso, que es Turquía, y, nos vemos, en el próximo, video, sobre Turquía, también, las mando, un beso gigante, y por favor, suscríbete, al canal, no olvides, regalarme, un like, si te gustó, este video, y nos vemos, en el próximo, video, y nos vemos,